Una de las más impactantes es mi prima, de chiquita tenía una enfermedad en la garganta, no me acuerdo exactamente qué era lo que tenía porque yo también estaba muy chiquito, ella es dos años mayor o tres que yo. Entonces siempre mi tía nos contaba, yo sí sabía que había una señora curandera que nos como que leía las cartas y también ella como que a todos los de la familia íbamos siempre a atendernos con ella. Mi papá pues obviamente lo que hace es mirar la camioneta y yo salgo expulsada. Es como la edad de mi hijo, justo ahí está bien, seis años. Evidentemente mi papá me estaba buscando tirada en el pavimento, pues muerta. Oye Diego, ¿tienes algún ritual para que te quites toda esta energía que se mueve dentro de 2.22? ¿Para saliendo? Sí. Eso, eso, pero. Yo no sabía dónde me había metido, pero dije un ángel. Se nos cayó del cielo un ángel. En un teatro salgo, me llevan a un lugar y me bajo del auto y la chica que venía conmigo cuando se baja del auto hace así. Yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué traigo? No, lo primero que pensé fue, uy, le debo caer mal, no sé, como algo así, como le debo haber generado algo feo. Y llego a mi casa, me escribe su hermana, me dice, no te asustes, pero mi hermana ve gente. Y tenés a un señor que te dice, sí, sí. A mí una vez me pasó, esto sí se los conté, ¿no? ¿Cuál? Que a la mitad de la obra se empezó a mover. Hay una luz que va colgada, pero no hay manera de tener acceso a esa luz porque es un hilo. Y a la mitad de la obra. Pues vino a la obra, como decía. Pero le preguntó a mi abuelita y dijo que era un corrido de la revolución y lo que más le dio la atención fue la forma en la que estábamos cantando.